Botero es conocido por su estilo único, nos enseña que la belleza puede encontrarse en todas las formas. Sus esculturas y pinturas abrazan la voluptuosidad. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo encaja esto con la grasa localizada en nuestro cuerpo? Las desventajas de la grasa localizada pueden presentar desafíos para nuestra salud. Puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, problemas articulares, además la grasa acumulada en áreas específicas puede afectar nuestra autoestima y confianza. Al igual que Botero, él celebra la belleza en todas las formas y debemos aprender a celebrar nuestras propias curvas. Por lo tanto, debemos poner en balanza qué es más importante, nuestra salud o la belleza voluptuosa. Bienvenidos a un emocionante viaje a través del mundo de la grasa localizada. Hoy te llevaremos a un recorrido artístico que conecta con la genialidad de Fernando Botero, el maestro de las formas redondeadas y exuberantes. Si quieres saber cómo cuidar tu salud y poder rejuvenecer a nivel estético sin realizar dieta estricta o ejercicio fulminante o grandes cirugías, escríbenos.